Tú eres mi Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo, santo, tú eres mi Dios, voy a cantar un chino para que me digas, gloria, gloria a Dios, aleluya, santo, tú eres mi Dios, en donde a mí a tus adiós, al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, a saber la noche, hombre, cuando te estás viendo de cantar, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, y llévame al lugar, santo, 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 s ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!